pues resulta tengo la información solicitamos activo terminando la foto de esa información que vía lo no está hablando si ahora mismo de se va a romper caliente sin falta de algo nuevo puesto aquí hoy aquí que dj sammy le está tumbando canciones a secretos por ego por ego secreto se está dejando se mira salió la información donde dice que dj sammy ya lleva 40 disco o más tumbado al canal de o sea ya el youtube le ha tumbado 40 temas al secreto de su canal de youtube producto del derecho de autor es que le ha dado copyright que le ha dado dj sammy esto a raíz de unos problemas que ellos tienen porque es secreto no ha querido indemnizar a dj sammy con la parte que le toca como 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 compositoria reglita del disco épico que tiene papá secreto dice aquí una de las imágenes dios sabe que yo no quería llegar a esto toda la plataforma tengo que borrar la música que he hecho por falta de incumplimiento pero de nada me valió la espera y la paciencia dice aquí dj sammy en una historia que publicó hace varios minutos a esto algo que está pasando ahora mismo tras ese problema porque el secreto no le ha resuelto un problema de un dinero y no han llegado a un acuerdo y lamentablemente el secreto permitió que esto llegara a imagínate tú mal es parte de su trayecto y cómo se llama para uno buscar esos temas no eso ya no 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 van a salir porque ya lo es lo tumbó son 40 de imagínate tú ahí tienen que estar tú sabes todo lo digo no sale dj sammy dj navidad sin ti vamos vamos a ver navidad si tú quizás tú lo puede encontrar en otro canal pero no en el canal de del secreto no eres el secreto no es sangre no es el secreto que esto llegará a el secreto no les amo en el canal de secretos vamos a estudiar canal de secretos que vamos vamos a entrar toda la tumbó entre canal de secretos vamos a entrar al canal de secretos vamos a mover aquí en el canal secreto oficial y todavía aparecen unas cuantos unos cuantos vídeos cuánto aparecen vamos a ver a ver dice aquí 148 vídeos aparecen aquí en el canal oficial de secreto en youtube si mira si no le aparece no le aparecen tanto sea si va en la rime quizá proyectos donde donde no participa pero me imagino que la mayoría de dedicos importante trayectoria por ejemplo mira me voy a el último vídeo hace nueve años que sea hay falta mucho disco o sea son como 40 que le ha tumbado djs a me déjame entrar a donde vi la noticia de último minuto media es que decidí y si secreto le hubiese pagado el dinero que tiene que pagar ese muchacho no llegan a ese problema bueno bueno pero hemos sido como secreto supuestamente incurrir violencia de derecho de autor lo ya tú sabe acusado de violencia de derecho de autor porque imagínate djs a mí es parte de todas esas colaboraciones y si él no tiene su parte él puede hacer eso que hizo que acaba de hacer lamentablemente él no quería pero le dio mucho le dio mucho chance a secreto y tú sabes que yo ve la tenían una amistad y eso pasa porque el principio cuando no había fama no había dinero entiende de boca sin contrato no mi hermano cuando tú sabes te entra la fama entre el dinero y ahora está en ese tipo de problemas donde ellos no se entiende una nueva escalada en este conflicto entre ellos dos porque ya hemos hablado en este programa las tiraderas que ellos se habían hecho a través de instagram sobre todo desde jay sammy y es una pena que no se haya llegado a este que no se haya evitado llegar a este extremo de tumbarle canciones a secreto secreto tiene que ponerse la pila de llegar a un acuerdo porque quien está reclamando y al parecer con la razón de su lado es de examen y parece que el arreglo con bubaskin se convocó aquí creo creo que el arreglo y bubaskin le aceptó las condiciones porque se lo ponen con condiciones el parecer sammy no quiere aceptar esas condiciones de pago porque él entiende que no le convienen así entiende y el entambiente esa me ha expresado de muchas veces que también por la falta de respeto que ha habido y ese tipo de cosas ya no le tiene consideración y le ha querido dar una parte que no es como menos de la mitad y obviamente si yo trabajé en un proyecto y yo sé que yo me me yo me gané mi dinero tú no puedes venir a medir con la mitad porque con divareos yo creo que ya lo próximo que va a venir si no se resuelve es una acción judicial por parte de jay sammy hay acciones judiciales ellos ellos están en juicio pero al parecer no llegan no llegaron a un acuerdo y hay que escuchar ahora que que dice ya sería ya sería un juicio ya como sería un juicio de fondo pero en este caso tiene otro nombre diferente en cuanto a las cuestiones de los derechos autores pero yo creo que ya va a ser ese próximo paso lo que va a suceder es un juicio para determinar mira que sea los dos partes van tener que comprobar que cuando los dos tienen razón en este caso es igual de estados unidos grados unidos se va al en arbitraje le llaman allá en estados unidos aquí no sé cómo le llamarían a un juicio de arbitraje para determinar quién tiene la razón y cuántos y cuánto lo tienen entregar una persona a otra en este caso cuánto tendría que entregarle correctamente el secreto a dj sammy si es la correcto si es lo que secreto dice si es un poquito más un poquito menos no importa pero yo creo que ya para allá que van desde mi punto de vista no hay problema con papá secreto